Reconocimientos. Esta carta que encontré es que me llamó mucho la atención y la verdad que me gustó mucho y también precisamente para el día de hoy, porque habla, me gustaría leerla, de otras astrónomas también. A veces cuando estoy solo en la oscuridad y en el universo revela otro secreto más, digo los nombres de mis antiguas, perdidas y olvidadas hermanas en los libros que registran nuestra ciencia. Aglaonice de Tesalia, Hipatia, Hildegarda, Catalina de Delius, María de Nessi, como si las mismas estrellas pudieran recordar. ¿Sabías que Hildegarda propuso un universo heliocéntrico 300 años antes que Copérnico, que escribió sobre la gravitación universal 500 años antes que Newton, pero ¿quién la escuchó? Solo era una sirvienta, una mujer. ¿En qué edad nos encontramos, si aquella era la edad oscura? Y lo es también para mí, para mi nombre, que también será olvidado.